Hola, mi nombre es Alfonso Caro. El mismo día que cumplí 6 años, mi papá terminó el segundo piso de la casa. Fue un momento único para la familia, porque desde chicos todos hemos visto como mi papá se esforzaba muy duro. Así que ese segundo piso era todo un orgullo para él. Ese día, cuando mi papá terminó de cambiarse, se acercó y me puso este casco. Desde ese momento, yo creo que empecé a construir en mí las ganas de convertirme en el ingeniero que soy hoy en día. Feliz día a todos los papás que construyen con su ejemplo y con todo su corazón. Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo.